Hola, muy buenas tardes. Justamente como lo veíamos en el primer informe, fueron más de 16.000 maestros los que se movilizaron y se unieron a este paro nacional del Magisterio. Pues ellos sostienen que esta cese de actividades se hará de manera indefinida hasta tanto no hayan unos acuerdos serios y claros, ante todo con respeto para el sector educativo. Exigimos una educación pública de calidad financiera por el Estado. Los docentes enfatizaron en que no cederán ante las amenazas del gobierno. Que los maestros iniciamos hoy un paro y estamos dispuestos a resistir hasta que el gobierno no inicie una verdadera discusión y negociación del pliego nacional de peticiones del Magisterio colombiano. Según los profesores, ya el presidente ha mostrado la falta de seriedad en anteriores mesas de trabajo, por eso dicen que prefieren resistir antes que seguir en las mismas condiciones. No le vamos a permitir al gobierno nacional que no nos permita lograr los objetivos de este paro. La jornada tuvo masiva participación del sector educativo, que una vez más eleva el llamado nacional por un magisterio digno y por la calidad académica. La ministra en estos momentos está con una política solamente de dilatar el pliego de peticiones que se presentó maltratando a los educadores colombianos. Bien, en Santander son 900 instituciones educativas las que desde hoy tienen cese de actividades, además cerca de 240 mil estudiantes en el departamento no reciben clases a raíz de este paro justificado, por supuesto, por los maestros. Es la información que se registra en estos momentos desde la gobernación de Santander con la cámara de Jaime Rojas. Carmen Mejía para Oriente Noticias.